¿Qué es la fibra óptica? Bueno, vamos a hacer esta última charla del nivel físico. Prometo que es la última y ya avanzamos al nivel de enlace. En esta última charla ya vamos a desarrollar el tema este de la fibra óptica, que es el tema que todavía nos quedaba pendiente dentro de los medios de comunicaciones. Entonces vamos a centrarnos en fibra óptica. La fibra óptica en definitiva tiene un núcleo de vidrio y un revestimiento primario, que también es de vidrio, y un revestimiento secundario de plástico. Esto es lo que se llama un hilo de fibra óptica. A su vez se juntan varios de estos hilos componiendo lo que se conoce como cables de fibra óptica. El secreto está en que el núcleo de la fibra óptica tiene un índice de refracción más grande que el revestimiento primario, que sigue siendo de vidrio. Entonces, para refrescar un poco ideas que hemos visto en el secundario seguramente, acordaros que si yo estoy en una piscina, me sumerjo en el agua y me voy acercando la cabeza hacia la superficie, hay un momento que esa superficie de la piscina, la luz se refleja, y yo veo esto como si fuera un espejo. Ese es el fenómeno de reflexión total. Y lo otro que seguramente hemos estudiado en el colegio es esto, que cuando un haz de luz incide de un medio menos denso el aire a un medio más denso el agua, se produce el fenómeno de refracción. La luz se desvía centrándose, apretándose contra el eje central. Esto lo hemos hecho a la pruebita con el vaso de agua, colocando un bolígrafo y pareciera como que estuviera partido. La parte del bolígrafo que está en el aire incide con un ángulo mayor y la parte que está en el agua sale con un ángulo menor al de incidencia, porque pasa de un medio menos denso a un medio más denso, del aire al agua. Entonces, cuando yo tengo un núcleo con un índice de refracción más denso y un revestimiento primario, también de vidrio, pero con un índice de refracción menor, si yo logro incidir con un haz de luz en ese núcleo, dentro de este cono de aceptación, al pasar la luz y llegar a ese medio más denso, la luz se produce este fenómeno de reflexión total y la luz queda confinada dentro de ese núcleo, porque no va a salir. El secreto es lograr incidir dentro de este índice, de este cono de acepción. Si yo, por supuesto, incidiera desde afuera de ese cono, la luz pasaría a tener el fenómeno de refracción y saldría por el revestimiento secundario refractándose, no generando la reflexión total. De hecho, cuando una fibra óptica se dobla y se generan lo que llaman microcurvaturas, hay veces que esa luz llega un momento en el cual incide con un ángulo tal que se refracta y se produce lo que llaman pérdidas de luz en una fibra óptica. ¿Por qué? Porque yo la estoy doblando y se produce una microcurvatura. Moraleja. La fibra óptica tiene un núcleo con un índice de refracción mayor al revestimiento primario, que también es de vidrio, pero con un índice de refracción menor. Entonces, cuando yo logro mantenerme dentro del cono de acepción o de aceptación, la luz se ve reflejando permanentemente dentro de este núcleo porque se produce el fenómeno de reflexión total. Ese es el fenómeno que hace que hoy en día funcione las fibras ópticas. Entonces, para lograr emitir a través de esta fibra óptica es necesario tener un sistema óptico. Es decir, alguien que transmita luz que le inyecte en ese núcleo y alguien que de esa luz sea capaz de volver a transmitirla a un estado eléctrico o electromagnético. Entonces, el medio de transmisión es la fibra óptica. Para que todo esto funcione yo necesito tener un transmisor, un medio que es la fibra y un receptor que es el que esa señal la recibe y la transforma nuevamente a lo que es la fuente, cable y detector óptico. Entonces, el hilo solo es el que tiene el núcleo, el revestimiento primario y el revestimiento secundario que es un plástico, una pintura de color y cuando yo junto varios de estos hilos genero lo que llaman cables de fibra óptica. Estos cables tenemos muchísimas variantes, cientos, miles de variantes, ¿no? Hay cables que permiten, por ejemplo, este que están viendo acá, ven, que tiene una malla protectora de metal. Este, con esta doble metal, suele ser de hierro, de acero y sirve, por ejemplo, para embeberse en las juntas de la calle, para ir debajo del asfalto y soportar presiones. Este otro que están viendo es un cable que lleva un tensor en el cual me permite tirar del cable al pasarlo por las zanjas, etc. Acá tienen otro en el cual están viendo como dentro de un núcleo, en este caso de fibra de vidrio, están revestidas las fibras y por afuera, a su vez, tiene una malla tensora también de fibra de vidrio, de teflón, que permite tirar. A su vez, hay otros, por ejemplo, ven que viene separado el tensor, esto es como si fuera un 8, un tensor separado de la fibra óptica. Estos suelen ser los cables aéreos que se cuelgan, entonces se tensa a través de este tensor de acero y la fibra queda ciertamente más liviana en la tensión. Entonces, bueno, tenemos muchísimos modelos de cables y hay muchos más todavía, ¿no? Acá no tenemos la foto de lo que es una fibra óptica, prometo que algún día se las mostraré. Entonces, dependiendo de cómo se fabrica esta fibra óptica, las fibras pueden ser multimodo o monomodo. Multimodo de índice escalón, es decir, el dopaje central, se hace primero el dopaje central y luego el revestimiento primario y hay un escalón concreto entre el núcleo y la parte secundaria de índice gradual, donde el dopaje se va haciendo de forma gradual, entonces no hay una definición marcada entre lo que es el núcleo y lo que es el revestimiento primario o las fibras monomodo, cuyo revestimiento es menor a 10, perdón, cuyo núcleo es menor a 10 micrómetros. Entonces, las longitudes de onda que viajan por acá viajan prácticamente como si fuera una de luz. Las de índice escalón se va produciendo unas pequeñas refracciones hasta que se produce la reflexión total y la de índice escalón va rebotando. A mí siempre me gusta asociar esto. ¿Se acuerdan? Nunca han hecho la prueba de una pelota de ping-pong meterla dentro de un tubo de PVC, por ejemplo. Si yo tomo un tubo de PVC de 12 centímetros de diámetro, esos de desagüe, y adentro tiro una pelotita de ping-pong, la pelota es tac, 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 va rebotando mucho. Si en cambio tomo un tubo de PVC más fino, el de desagüe de un lavabo, por ejemplo, que es de 30 milímetros, si yo meto una pelotita dentro, el rebote es mucho menor. En cambio, si llego a tirar una pelotita de una bolita por dentro de algo que casi, casi es del mismo diámetro, la bolita se desplaza sin tener que rebotar. Entonces, cuanto menor es el núcleo, me permite meter haces de luces que van a ser cada vez de menor longitud, donde estoy, la luz se va a desplazar prácticamente como si fuera un solo haz de luz dentro del núcleo de la fibra. Ese es el fenómeno entre las fibras multimodo y las monomodo. Las fibras multimodo, vamos a ir viendo, son las que se utilizan para redes LAN. Esas redes multimodo no exigen tanta calidad de fibra, entonces, nos permiten con muchísima eficiencia transmitir hasta 200 metros, 300, 500 para cableados de LAN. Cuando yo tengo que hacer grandes tendidos, como los que hace Telefónica de una ciudad a otra, o un cable submarino, cuando tengo que hacer ese tipo de grandes distancias, sí o sí, me tengo que venir a las fibras multimodo que llegan cientos de kilómetros hoy en día en ese haz de luz. La fibra óptica, porque Dios lo quiso así, hizo que en ciertas zonas de su longitud de onda presente mayor o menor atenuación. Es decir, la constitución física del silicio hace que en determinadas longitudes de onda me presente menos atenuación que en otras. Esta que están viendo acá es el conocido pico de agua que lo generan los guiones oxidrilos y en esta longitud de onda opone una resistencia enorme. Entonces, lo lógico es transmitir en aquellas zonas donde la atenuación es mucho menor. ¿Para qué? Pues para llegar más lejos. Cuanto mayor atenuación tenga, más se cae, se atenúa esa señal. En cambio, cuanto menor atenuación, más lejos llego. Entonces, las primeras ventanas es esta ventana que produce la fibra óptica porque sí, porque Dios quiso que así sea, se llama primer ventana que como estamos viendo acá y tu te en el año 2002 ya definió seis. En este caso, nosotros nos vamos a centrar solo en estas cuatro que son las típicas. La primera que nació en los años 70 fue la ventana de los 850 nanómetros. Esta es la ventana por excelencia en las fibras multimodo. A finales de los 70 nace la segunda ventana, la tecnología avanza. Esta primera ventana, por ejemplo, se puede iluminar con luces LED o láser de muy baja calidad, muy baratos. En cambio, ya a medida que vamos metiendo mayores longitudes de onda, es necesario tener láseres de mayor calidad, más caro, sale mucha pasta un láser de estos. No así un LED o un láser de la primera ventana. La segunda ventana es esta que se conoce en los 1310 nanómetros y ya empieza a ser una ventana más cara, más exigente y por ende, también me permite llegar más lejos. La tercera ventana que se descubre prácticamente en los años 80, la tecnología nos permite usarla en esos años, ya son ventanas exclusivamente para fibras monomodo, permiten alcanzar distancias enormes ya de 50 kilómetros o más y la tercera ventana es esta, la de 1550 nanómetros y la cuarta ventana que es la más reciente que se está utilizando ahora, es la ventana de los 1625 nanómetros. Acá están viendo los rangos completos de la luz que se inyecta en estas ventanas y fíjense cómo están viendo acá que las primeras fibras de más baja de calidad ven que estos picos eran muy altos. Ya en los años 80 se mejora la calidad de la fibra y cada vez tenemos menos atenuación y las fibras modernas las de los años las de este siglo XXI son fibras que ya prácticamente no presentan grandes atenuaciones con lo cual me está permitiendo que esta ventana sea más ancha que esta ventana pueda utilizar rangos más grandes y que esta ventana pueda utilizar rangos cada vez mayores con lo cual podemos meter muchos haces de luz a través de ese solo hilo de fibra óptica. Entonces para cerrar el tema las propiedades de la fibra óptica tenemos propiedades que son ópticas de transmisión geométricas y físicas esto lo van a ver de vuelta en la página 67 del libro Seguridad por niveles una vez más seguimos avanzando sobre nuestro primer libro y lo último que nos queda pero no me voy a detener porque no hace a los efectos de ciberseguridad que hablemos de las microondas las comunicaciones satelitales las guías de onda y los láseres Las guías de onda las van a ver son guías son tubos prácticamente que se utilizan en antenas parabólicas dentro de algún componente electrónico y son tubos cuadrados o redondos cuya diámetro debe coincidir con la señal la longitud de onda que le vaya a meter pero bueno los presento acá pero nos interesa quedarnos con cables sobre todo UTP y STP y fibras ópticas que son los medios que sí los vamos a ver muy frecuentemente relacionados a actividades de ciberseguridad que sí de ciberseguridad Gracias.